A ver, ya. Este, ¿cómo te llamas de vida? Karen. Karen. Hola, Karen. Conmigo el tante verde te dice que te unas a mí para que juntos terminemos con esa arañita funcionada, Karen. Espera, no cortes. Te voy a decirte algo. Te voy a ofrecer mi amistad. Espero que no me pagues. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! Gracias.